La Unidad de Gestión Hospitalaria y el Centro Coordinador de Emergencias de Salud Departamental de La Paz llevaron adelante la inspección de disponibilidad de camas para la atención de pacientes para cirugías, internación, terapias intensivas y otros. Si la Unidad de Gestión Hospitalaria está realizando supervisión de gestión de cama a los hospitales de segundo y tercer nivel, esto con el objetivo de poder mejorar nuestras referencias y contrarreferencias y poder atender las demandas de la población. Hemos hecho supervisiones por el momento en horarios nocturnos, hemos hecho los hospitales del Hospital del Niño, Hospital de la Mujer, hemos hecho el Hospital Holandés. Es un mensaje del CEDES La Paz, Gestión Huaynamaycu.